Yo te saco yo, presentando la nueva generación Comen solo vete, este pueblo ya no quiere verte Quiere coger tu potencia, ya lo sabes, voy guardando tu billete Seguro la justicia quiere verte Venga el amesoro, dime que te va a ir toda la hora Si tú no tienes cara pa' llamar esto hasta ahora Amigo, ya tengo tu hora De que se va, se va en la cuadrilla, comen solo Un bócalo frío, comprando a mi gente y piñendo la botella Pero tranquilo, que este grupo no se cancela No veremos al país, es una situación más buena Ay, mi tiempo se acabó, justo otra cosa que hace Porque el 16 de mayo, mi voto va por Miguel Ay, mi tiempo se acabó, justo otra cosa que hace Porque el 16 de mayo, mi voto va por Miguel Miguel, que se pone a trabajar Miguel, el que se pone a estudiar Miguel, de su salud va a cuidar